Las delegaciones paralímpicas llegan a Río de Janeiro de cara a los Juegos que se desarrollarán entre el 7 y el 18 de septiembre. Un evento cuya preparación ha atravesado momentos difíciles debido al reducido presupuesto. Sí, es complejo, pero es lo esperado. Está bien organizado. Hasta ahora todo está como era de esperar. Los paraatletas llegan con la firme intención de dar todo para representar a su país y luchar por medallas, salvo los rusos, que tras el escándalo de dopaje en su país han quedado totalmente excluidos, incluso quienes solicitaron competir bajo bandera neutral. Una medalla es un resultado. Mi objetivo es tener una buena competencia y ya veré, pase lo que pase. Otros no esconden sus expectativas por conocer la festiva ciudad anfitriona. Muchas ganas de conocer este país, su gente, su población, su costumbre, su comida e intentar competir y ganar una medalla para mi país, para España. Un iraní y un sirio conformarán el equipo de refugiados. El primero en unos Juegos Paralímpicos, donde se espera la participación de más de 4.300 paraatletas. Gracias. 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 Gracias.